Hola amigos bienvenidos a un nuevo video en este video estaremos haciendo neón nuestro caballo alado, nuestro pegaso que está bien bonito, ya a dos me le hacía falta sacar esta mascota en el juego y pues por fin están crecidos completamente así que ahora sí acompáñenme a la cueva porque quiero ver como se ve neón, está muy bonita esta mascota y vamos a empezar a poner el primero vamos a poner el segundo el tercero y nos falta el último amigos que color será yo no lo he visto en el álbum así que va a ser primera vez que lo voy a ver yo y ya va a salir ya va a salir y vean que bonito está miren brilla más azul que bonita mascota me ha gustado muchísimo y también miren tenemos una caja nueva RGB vamos a ver que nos sale y nos salió una laptop que es rara y es una mochila vean que bonita yo no la tenía y pues ahora vamos a empezar a hacer sus trucos porque yo tampoco los he visto vamos a ver que tal están y empezamos con sentar díganme si o no es la mascota más tierna que ha puesto a dos también me ha gustado muchísimo alegre mira las alas no me ha picado que le brillan también que bonita está ruega sigo sin preguntarle por qué sale ruega miren que bonito está me gusta mucho este truco saltar creo que esta mascota va a ser una de mis favoritas ya aquí en el juego me ha gustado mucho está muy bonita y yo desde cuando quería que Adopt me sacara un pegazo en el juego truco uno y ya solamente nos falta un truco más también vean este truco también está muy bonito se ve algo muy diferente aquí en el juego me gustó muchísimo y por último vamos a hacer el truco dos y pues amigos dejen en los comentarios ustedes también les gustan los trucos y cuál fue su truco favorito y ahora ya les dimos una poción de volar porque quiero ver si es grande o es pequeño cuando lo monte así que lo vamos a montar y no miren es pequeño no es grande pero aún así está muy bonito y pues bueno amigos dejen en los comentarios si les ha gustado cómo se ve esta mascota de neón y les voy a subir un video de qué nos ofrecen por esa mascota y pues bueno amigos aquí vamos a dejar el video del día de hoy si les ha gustado no olviden apoyarnos con un like que eso apoya mucho el canal y nos vemos en un próximo video adiós